Namasté señores pasajeros, namasté queridos televidentes Los pecados tendrán que ser santificados Allá están discutiendo por eso, ellos como que en parte me obligaron a acercarme ahí Bueno voy a acordar porque igual me siento tan cómodo Me encuentro en Varanasi o Aranasi o Benares Una de las 7 ciudades más sagradas de toda India Donde se encuentra el río Ángel y miles de personas vienen aquí cada día A darse un baño que lo santifica o a velar también a sus difuntos familiares Yo ya llegué, estuve recorriendo un poco y apenas lo vi Esto no es mentira, me empezaron a caer unas lágrimas Porque hace tiempo que quería conocer este lugar y verlo Fue como un asombro muy grande la verdad No creí que iba a ser este panorama, creí que iba a ser un poco más movido la verdad Pero como que la gente se siente demasiado tranquila Será por todo el significado que tiene esto Esta ciudad es muy antigua, más de 3000 años Se dice que fue fundada por Shiva y es la cuna del budismo Esto es muy imponente al amanecer Hay que dar un paseo por el río Ganges apenas está amaneciendo Y también al atardecer o al anochecer A eso de las 6 de la tarde Gracias a OneXVet estoy haciendo yoga en Rishikesh, India Y vine a curar mi esquizofrenia Está dando efectos, está dando resultados Me siento más tranquilo, los ataques ya se fueron Los ataques de ira, de ansiedad y todo eso Así como ese señor estoy ¿Gracias a quién? Gracias a OneXVet OneXVet es la mejor plataforma de apuestas, casinos, ruletas, online de toda la fucking web Además es muy fácil extraer y depositar tu dinero ya que cuenta con miles de formas para que puedas hacerlo Miles de métodos de pago Así que ¿Qué estás esperando para utilizar OneXVet? Con mi código que te voy a estar dejando en pantalla Aquí lo ves Y en el comentario fijado Tenés 390 euros y 30 tiros gratis Sí, como escuchaste 390 euros y 30 tiros gratis Ganate unos dolarucos extra con OneXVet apostando a lo grande Muchas gracias OneXVet Te queremos Aquí nos encontramos con el panorama de lo que sería el río Ángel Y la verdad que no se puede explicar por la pantalla No se va a notar lo que yo sentía apenas lo vi Fue como, no sé la verdad, como mucha emoción Solté un par de lágrimas Y no sé, me sorprendió demasiado El hinduismo tiene la creencia de que si tu cuerpo es cremado aquí y tiran las cenizas en el río Ganges Terás salvado de la reencarnación que es como un karma que tenemos nosotros toda la vida Tal vez por todas las cosas que hemos hecho mal Tus cenizas son esparcidas en el río Ganges Llegarás al Nirvana, o sea, obtendrás la paz absoluta en tu muerte Es por eso que personas de todo India, de todo el país Traen o tratan de traer sus cuerpos aquí Sus familiares traen sus cuerpos para cremarlos aquí Y que pueda conseguir el Nirvana Puedan descansar en paz toda la eternidad Justamente hoy cuando apenas salí Me pude encontrar con todo este panorama Me crucé con dos muchachos que eran de Jaipur Una ciudad bastante alejada de aquí de Benares Varanasi o Guaranasi Y están muy contentos, viajan mucho porque si ellos se bañan aquí en el río Ganges Todos sus pecados serán limpiados, purificados Y por qué no, o sea, ya que estoy acá me voy a tener que meter Voy a tener que tratar de limpiar todos mis pecados, purificarme Ya que soy una persona muy pecadora, una persona muy mala Así que esto la verdad que a mí me pone muy... Me da mucha emoción ya que hace mucho tiempo que tenía pensado esto Y estar acá es como que todavía no puedo como procesarlo Es como que todavía no sé si es real y nada por el estilo Me voy a meter, vamos a intentar, va a estar bueno esto Me voy a meter a la mierda Los pecados tendrán que ser santificados Estoy en el río Ganges Si sobrevivo a esto, bueno, salvaré todos mis pecados Y todos mis pecados serán salvados, sanados Todos mis pecados serán sanados Y qué más Si sobrevivo significa que soy inmune a todos Supuestamente uno tiene que meterse aquí siete veces Sumerguirse una, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces Para que tus pecados al día, supuestamente No sé si es al día, pero para que tus pecados sean sanados Tienes que meterte al menos siete veces Voy dos Siento que abajo de mis pies hay como huesos Siento que abajo de mis pies hay huesos Espero que sean piedras, pero creo que son huesos Me siento bastante santificado, bastante limpio Esto no lo puedo quedar todavía Esto no lo puedo quedar todavía Esto es una experiencia No sé, me siento muy bien Me siento muy bien Me siento muy feliz No puedo explicar, pero bueno Indy goles, Indy atrás, Indy Me apareció de atrás Indy atrás, Indy Sorry, no, Indy no Only a little bit English Indy no, no Indy, Indy, only Indy You only Indy No sé si me están bardeando o qué, pero No sé si me están bardeando o qué, pero Y no sé si me están bardeando o qué, pero algo que Circuit Esta es una experiencia rara, esta bueno No se si estará bien o si estará mal Si me muero nos vemos la próxima Hey people come to India visit us There are so many things to visit here Thank you Like, subscribe, share You all like and subscribe this video Thank you Thank you What's your name? Not cool Not cool Thank you Thank you Le quería pedir 100 pero bueno Vos le podés dar lo que vos quieras igual Creo que le di mucho pero Fue divertido igual Desde hoy que me estaba siguiendo un muchacho El niño Pero es como que tiene una Como que es un nene pero tiene como una Un espíritu Bueno no sé, un espíritu Yo estoy hablando bolude ese capaz Ha sido un pibite más grande Inteligente Vivo capaz Por la forma en que se crió tal vez No sé La vida es La vida es Bueno ahí me estuve metiendo un poco En los lugares de crema Donde está el fuego Donde está el fuego Y nada me están queriendo pedir plata Como no espera te mostramos el fuego Y esto y lo otro Que le de mil No sé cuánto Allá están discutiendo por eso Están discutiendo por eso Porque todo esto que están allí Me están como pidiendo plata Porque me mostraron el fuego eterno Que está prendido hace 3000 años O más de 3000 años Y nada eso Me piden donaciones Me piden donaciones Porque me llevaron a mirar ahí Pero yo no les dije Que si quiero ver Porque la verdad que yo siento Que es como una falta de respeto también Pero me están pidiendo donaciones Me hacen como Pagame Pero ellos como que En parte me obligaron a acercarme ahí Y yo no me quería acercar Pero bueno Me estaba contando también Que hay como castas Entonces las personas Más bajas digamos En esta parte la creman Porque es como lo más barato Digamos Las personas que son más pobres Y arriba de Según cuántos escalones Estés arriba Es como que tenés más plata Gente más millonaria El kilo El kilo de madera Sale 1500 rupias O sea es bastante caro Hay gente que no puede pagar Esas 1500 rupias Entonces lo que hacen Es solamente Cruzar el río Y los tiran allá A los cuervos Porque ahí es como para la gente más pobre Es bastante intenso la verdad Me hizo sentir un poco incómodo Demás Pero bueno Son cosas que pasan supongo ¿no? Bueno me dejaron pasar Por una mínima suma de dinero Entonces sería como que ahí abajo Están todas las Las castas más bajas digamos O sea la gente más pobre La creman ahí Está dividido Y aquí arriba donde estoy ahora Donde me encuentro es como Esto sería como High O sea la gente que tiene más plata La más pudiente La creman aquí Y nada complicado Porque bueno Me querían pedir 5000 5000 5000 rupias Que es bastante plata Pero le dije que no Que no que estaba bien Pero bueno Pude arreglar por un poquito menos Pero nada La verdad que es muy loco esto Una sensación muy loca Y en este momento no lo estoy viendo Pero la persona que Que se pelan Los hijos O el familiar más cercano De la familia Se pela También es como un honor Digamos que se pele Que se afeite la barba Es una locura la verdad Bueno voy a cortar Porque igual no me siento tan cómodo Así que lo voy a cortar a la mierda Acá hay varios rituales Que se hacen Uno por ejemplo Es ahora las 6 de la tarde O 7 de la tarde Cuando el sol se está yendo Le hacen como Un tributo al río Digamos al trío Ganges Bueno es un tributo A que se va el sol Y también tributo al río Luego Al amanecer Apenas llega el sol También hay otro tributo Que está muy bueno disfrutarlo Pero en En bote Si Yo de mi país Estoy muy feliz Por ti Vuelcamos En mi país Gracias Él dice que está feliz Que yo venga a su país Que está feliz Que está feliz Que El 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 En unos minutos a las 6 cuando ya se está yendo un poco el sol empieza el ritual de adoración al Ganges lo hacen aquí, se está preparando todo, ya está la gente esperando hay otra gente que lo va a ver en los botes y es un ritual de adoración al río Ganges, como ya había dicho es muy interesante, así que estoy esperando para verlo vamos a ver qué tal me subí a un barco para tener una mejor vista uy, esto va a estar re bueno es un ritual de fuego, no sé la verdad bien lo que va a pasar pero está muy bueno mucha gente, hay demasiada gente y no hay turista, la verdad que no hay turista no hay blanco, por así decirlo es toda gente hinduista, hindú no sé si lo estoy diciendo bien creo que es la religión hindú, claro ok, hindú el resumen Baranasi es una de las 7 ciudades más sagradas de India con el río Ganges que lo recorre y que también es el más sagrado ellos rinden tributo al río Ganges cada día, sin falta el fuego que quema a las personas donde está el crematorio está prendido hace más de 3.000 años o sea, nunca se apaga, nunca lo dejan apagar y todos los días miles de personas van a ser cremadas ahí sea donde sea, si viven en otra ciudad tratan de llevarlo ahí, obvio, hay gente que no tiene plata y los crema en otros ríos que ya he visto por ejemplo, hay un río llamado Yamuna en Nueva Delhi y también hay un crematorio ahí creo que, si bien es sagrado creo que la ciudad de Baranasi se convirtió en algo muy comercial por lo que vi también ya que he visto pantallas como que ya lo convirtieron en algo muy comercial la gente trata de sacarte plata eso no quita que la gente sea mala también hay gente muy buena yo me crucé con gente muy buena y también estuve más o menos 4 días en Baranasi y la verdad que lo disfruté mucho me sentí muy tranquilo fue uno de los días que me sentí más tranquilo estando en India, la verdad pude descansar bien es una locura lo que digo pero es la realidad descansé como ningún otro día haya descansado en India de que llegué a Baranasi tiene una energía muy fuerte esa ciudad me dejó una buena impresión me gustaría en otro momento volver tal vez y explicar un poco más lo que pasa pero creo que este video pude un poquito al menos pude hacerles entender lo que se siente y lo que generan las personas Baranasi y el río Ganges o la madre Ganga como le dicen ellos así que bueno muchas gracias por ver nos vemos la próxima nos recibimos besitos no recimos 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 Gracias.